A la mierda, hola a todos seguidores soy Afrody y estamos en un nuevo video de mi opinando sobre Windy, esperen ese Windy con Rin no nada que ver XD, ese otro Windy si es el bueno XD, bueno luego de esa tontería que hice pues daré mi opinión sobre si sacaran a los Storm Raider como pueden ser ya que de todos los Ignis Storm Raider es mi segundo arquetipo favorito solo superado por las Marineses pero bueno podemos comenzar por los monstruos no Link primero que nada donde tenemos uno que a mi parecer es muy útil el cual es Storm Raider Griffor el cual si el rival controla un monstruo puedes invocar lo especial de la mano pero otro efecto bueno que tiene que puede joder al rival es que puedo ver la mano del rival y si tiene una magia o trampa setear la boca abajo y el rival no la puede activar cosa que sirve para los Links del arquetipo Otra buena carta para el arquetipo es Storm Raider y Pogrif porque tiene combo con la anterior en turno donde uno fuerzas al rival a setear y con esta carta si controla el rival una carta en su zona de magias y trampas lo invocas especial así que sirve para tener ya dos especiales además miren sus diseños juntos son muy bonitos Pero bueno ahora uno que a simple vista parece muy roto pero con una negación no sirve aunque si el rival no tiene nada así que le dejas con una gran sorpresa y hablo de Storm Raider Griffor el cual durante el cálculo de daño puede ser descartado y dividir a la mitad del daño de batalla para luego terminar la batalla donde tiene otro efecto que no mencionaré pero me parece inútil y muy situacional XD Donde hablando de Storm Raider que en físico serían muy inútiles o al menos muy reemplazable tenemos a Storm Raider Gargoyle el cual tiene el efecto de que cuando se activa una carta de campo o el efecto de una puedes descartar esta carta Y activar de tu deck uno de los dos campos del arquetipo y puedes desterrar la del cementerio para reemplazar el campo que pusiste por otro aunque no todos los decks juegan con campos por lo que si quiero mi campo pronto mejor es buscarlo con otras cartas genéricas Otra carta que en mi opinión sería muy útil y pudieron molestar mucho al rival es Storm Raider Esquifiser el cual si no tienes cartas en tu zona de magias y trampas además de la de monstruos principales puedes invocar la especial y setear una carta del rival donde sirve para rascar daño con los links del arquetipo y además si controlas el campo del arquetipo puede regresar a la mano y usarlo en el siguiente turno Muy buena ahora hablamos de mi favorita de todo el arquetipo a pesar de no ser tan útil siendo esta Storm Raider Arpearm la cual tiene el efecto de que cuando el rival activa una carta de trampa puede pasar a modo de defensa y negar la trampa además de destruirla Y pues les dejo una imagen del anime de la carta y no se me gusta XD aunque admito que el efecto está algo flojo Pero como último monstruo de efecto tenemos el monstruo Storm Raider Tubieloth el cual si sale en el juego con su efecto del anime puede llegar a ser muy castroso para el rival si tienes 3 porque puedes negar con este monstruo descartándolo el efecto de un monstruo donde pues tener 3 es igual a 3 negaciones pero yo creo que de salir dirá solo una vez por turno XD Muy bien ya vimos que sus monstruos pues la mayoría son muy buenos o decentes y creo que casi todos son obligatorios salvo por algunos no en un deck en físico si salieran Pero pasemos ahora con las magias que son 3 y no hay ninguna trampa porque el deck funciona como pueden notar sin tener cartas en la zona de magias y trampas Así que vamos primero con la que no es un campo que es Storm Raider Return donde su efecto dice que si no tienes cartas en la zona de magias o trampas puedes revivir un Storm Raider del cementerio Así que básicamente es el renace el monstruo del arquetipo Storm Raider Turbulence es el primer campo donde primero que nada díganme por favor que no soy la única la cual cree que esos rayos verdes forman el diseño a Windy XD Y bueno como decía pues para resumir esta carta primero le da 300 de ataque a todos del arquetipo Segundo si mi rival invoca un link de rating igual o mayor que mi monstruo niego sus efectos hasta la próxima standby fase de mi rival Y por último si solo tengo un link del arquetipo en mi zona link mi rival si puede debe atacarlo ¿Qué decir de ese campo? Pues que está muy bueno la verdad si es útil pero mucho más útil es su versión mejorada el cual es Storm Raider Blast donde para resumir mi arquetipo gana 400 de ataque más 300 por cada campo en mi cementerio Segundo si solo tengo un link del arquetipo no puede ser seleccionado por efectos de cartas excepto con cartas activadas del campo Los links de mi rival de rating igual o menor de mi rival pierden sus efectos y si tengo en mi zona link con Storm Raider mi rival debe atacarlos y puede ¿Qué decir de este campo? Pues que está mucho mejor que el otro al menos para mi opinión porque realmente le da poder a mis monstruos Y aparte niego los efectos de los monstruos del rival que sean links lo cual dependiendo del de rival puede joder mucho las cosas como son Pero bueno ahora para terminar vamos con los monstruos links en orden donde primero tenemos al link 1 que bueno pues tiene salud XD Estratastorm tiene el efecto de desterrarse hasta tu turno o sea básicamente escapa y ya no tiene mucho más XD Ahora vamos con el segundo Storm Raider Rockbuster tiene el efecto de que si es invocado un monstruo en sus enlaces puede destruir hasta 2 cartas en la zona de magias o trampa del rival Pero al costo de tu no poder colocar ninguna pero la verdad eso no le importa al deck Y el otro efecto que tiene Rockbuster es que si el rival invoca un link 3 o mayor puedes setear una carta trampa del rival en tu lado del campo Y activarla ese mismo turno lo cual si que es muy útil ya que destruyes y puedes tomar las trampas del rival aunque igual depende del rival que enfrentes Storm Raider Ship Bammoth Bomber este poderoso link 3 tiene el efecto de que cuando lo invocas especial ojo especial no por link puedes seleccionar un monstruo del rival Destruirlo y causarle 500 de daño si lo destruiste y su otro efecto es que si no tienes cartas en tu zona de magias o trampas Puedes como efecto rápido destruir una carta en la zona de magias o trampas del rival y causarle 500 de daño lo cual en mi opinión puede llegar a ser muy molesto en algunos decks Ya que rompes defensas y aparte causas mucho daño al rival pero ahora viene el verdadero jefe de los Storm Raider el cual si es peligroso Storm Raider Flagship Bammoth Bomber Custom donde el efecto de este poderoso monstruo de link 4 es que para empezar si no tienes cartas en tu zona de magias y trampas Puedes seleccionar un monstruo de tu rival y ponerlo en la zona de magias o trampas como una magia continua y luego su otro efecto Que es si no controlo cartas en mi zona de magias y trampas continuas Puedo destruir todas las cartas en la zona de magias y trampas de mi rival y luego infligir 500 de daño por cada cartas destruida por este efecto Y no solo es un efecto rápido sino que no puede el rival activar cartas o efectos en respuesta de este efecto o limpiar defensas Bueno está claro tras todo estos análisis sobre el arquetipo que principalmente lo que quieres con este deck es invocar al link 4 y que el rival coloque muchas cartas Pero en mi opinión creo que deben meterle más soporte o hacer lo que por ejemplo paso con los Ignister que es tenían solo un efecto simple en el anime Y luego le dieron más cosas en físico donde pueden darle eso a los Storm Raider pero bueno de ser ese el caso No se que puede ser la clave del deck y solo nos queda esperar a que en algún momento saquen este deck Porque me gustaría que estén todos los decks de los Ignis en físico porque por el momento solo tenemos 3 de los 6 o bueno 4 de los 7 si quieres contar igualmente a los Cibersod y Yusaku en general como otro arquetipo de AI Espero no haber aburrido con este video la verdad me gusta dar mi opinión de tonterías y otra cosa No esperen mañana un video seguido más ya que la racha entre Ruri, la maga silenciosa y yo fue solamente por ahora Aunque quizás si la repita en otro momento quien sabe pero bueno nos vemos pronto seguidores los quiero y adiós ¡Gracias!